Manuel, hablamos recién de los tiempos que buscan manejar alineados a lo que la AFA pretende, digo, de septiembre. Pero, digo, si en Santiago se llegan a habilitar, ojalá puedan los entrenamientos en grupo, si todo va de acuerdo a lo bien que va avanzando, ¿se puede adelantar eso? Bueno, creemos en general que la sociedad del mundo no va a ser lo mismo después de esta pandemia. Por lo tanto, el fútbol argentino y mundial no va a ser lo mismo. Nuestra realidad va a cambiar rotundamente. Les decía hace un momento que no va a ser menor un análisis económico de nuestra institución, de nuestra realidad, de nuestros oficiantes para volver al fútbol. Sabes siempre que sin la autorización de la entidad madre del fútbol argentino no vamos a volver a la actividad. Una vez que estemos autorizados, y estemos autorizados por las autoridades de la provincia, empezaremos a hacer un análisis para intentar volver a nuestra actividad. Y después, las ligas, el club del fútbol amateur, tienen una realidad muy distinta, eso hay que plasmarlo claramente, a lo que es Superliga, Primera División del fútbol argentino. Bueno, pregunta en dos partes. Comienzo con la primera. Si no hay un diagrama de la Asociación del Fútbol Argentino, vos no podés largar una temporada sabiendo por qué vas a jugar. Usualmente la Liga Santaguéña juega sabiendo que va a clasificar a un torneo regional. Si ese torneo regional no se hace, habrá que buscar el motivo por el cual jugar, porque siempre hay que buscar algo por qué jugar, ¿no? Obviamente. Esa es una. Bueno, si vos tienes un regional, un federal a que no lo terminaste, entonces un regional amateur a que no lo terminaste, no sé cómo podrá ser. El otro tema es el tema de inferiores. Si volvería a la Superliga o el campeonato de Primera División, como se lo llame, volvería sin inferiores. Volvería únicamente, diríamos, el primer equipo a jugar a la Superliga. Entonces yo creo que todo eso te hace pensar, si no hay una motivación, ¿jugar para qué? O jugar con un crédito, decir, che, te doy una nota de crédito para el 2021, habrá que ver si les interesa. Entonces, cuanto más tarde sea la fecha, evidentemente menos tiempo va a quedar para poder diagramar, ¿no? Y habrá que ver si en eso entran los inferiores también. Nosotros tenemos una gran preocupación y tenemos ganas de hacer inferiores. Venimos apostando a eso hace muchísimos años, mejorando año a año. Sabemos que tenemos muchas cosas para mejorar. Ojalá, es la mirada que tenemos los dirigentes, queremos hacer divisiones inferiores este año. Creemos que el fútbol de Primera y Sub-21 nos va a llevar a muchas complicaciones desde lo económico y todo lo demás. Pero bueno, también ahí está una responsabilidad enorme con nuestros niños para evitar los contagios, para crearles las condiciones necesarias para poder entrenar y jugar. No es fácil, Juan Manuel. ¿Hay que pensar que puede ser un año en blanco en el fútbol de Santiago? Espero que no sea así. Pero sí, sabés siempre que está conducción, que está a la par de los clubes, vamos a priorizar la realidad de cada institución. Más allá que jugar al fútbol o no jugar al fútbol. Hoy no es menor la condición en la que se encuentran, con ingresos totalmente caídos. Y no lo vamos a llevar a una condición económica irremontable para ellos. Si no tenemos que jugar al fútbol, seguramente no lo haremos. Pero todavía tenemos entrada de esperanza, creemos que hay un tiempo. Gracias a Dios en la provincia, lo reitero, estamos más que bien. Y sé también por la línea dirigencial que tenemos en la entidad madre que la idea es que durante esta temporada podamos hacer fútbol en nuestro ámbito. Manuel, hablando de esta situación económica complicada, no tan solo de Santiago, de la Liga de Santiago, sino a nivel mundial por esta pandemia, ¿tienen planeado algo para reactivar justamente o para ayudar a los clubes cuando todo vuelva? ¿Cómo se va a paliar esta situación? ¿Tienen pensado cómo generar nuevamente ingresos? Recién hablaba de los sponsors. Nosotros, desde la conducción de la Liga Santillana, no es nuevo, estamos siempre a la par de nuestros clubes. Te reitero, este tiempo es difícil llevarlo adelante con empleados y todos los gastos administrativos que están fijos en nuestra institución. Pero, sí, venimos en un día a día con los presidentes de los clubes hablando y dialogando sobre esta situación. Pero como es una situación totalmente atípica, que no la hemos vivido nunca, será en el momento de realmente dar el puntapié de la vuelta un análisis integral para ver a dónde podemos apuntar y trabajar para ayudar a nuestras instituciones. Cuando estuviste aquí la primera vez, nos dijiste, vuelve Clodo Mira al seno de la Liga Santiago y vuelve Atlético Forres. Evidentemente, en este tiempo que ha sido imposible trabajar, porque las dos instituciones tenían que ponerle trabajo, más allá del orden institucional, del campo de juego, ¿esto te hace pensar que a lo mejor eso puede quedar de lado para este año? No, están las dos instituciones totalmente firmes en su posición de volver al ámbito de la Liga Santillana de Fútbol, me lo han transmitido sus autoridades. Bueno, ojalá, sobre todo Atlético Forres, que quería hacerlo en divisiones inferiores, habían hecho el contexto de trabajo que teníamos, que era muchísima responsabilidad, están pensando hacerlo. Hemos tenido algunas reuniones virtuales con los delegados de los clubes, tratando de ir armando algo en función del tiempo que nos puede quedar. Así que ojalá que sea una realidad después de agosto a septiembre y podamos hacer lo que tanto nos gusta a todos. Manuel, te preguntamos fuera de aire cuando recién llegabas, sobre el tema de los entrenadores. Hay un dictamen de la AFA que, bueno, tiene que estar con carné habilitante. ¿Eso para la Liga Santillana va a regir o rige desde el regional para el rival? La resolución expresa claramente que son para los torneos nacionales organizados por el Consejo Federal y AFA. No incluyen a las ligas del interior del país. Antes que nada, eso que quede totalmente aclarado. Después, será un hábito de debate en nuestro consejo directivo para tomar las medidas que creamos convenientes. El fútbol ha cambiado totalmente. Nuestra sociedad, nuestros niños, nuestros jugadores, no son los mismos de hace unos años atrás. Entonces, siempre pensamos que tenemos que tener gente preparada delante de ellos, en todos los aspectos. Nos pasa a los dirigentes, nos pasa a los entrenadores, a los preparadores físicos. Hoy, nuestros jugadores, nuestros niños, nos plantean situaciones que viven en la sociedad, en el día de hoy, distintas y hace años atrás. Así que, soy de la opinión de que tenemos que tener gente preparada en todos los aspectos. A veces, nosotros mismos, los dirigentes que llevamos 20, 25 años en esto, creemos, por ahí, que la sabemos todas. Nos damos cuenta cuando recorremos otro ámbito que no es así, que necesitamos capacitarnos, necesitamos estudiar y estar siempre a la altura de las circunstancias. El fútbol santiagueño, con la realidad que estábamos viviendo antes del parate, nos obliga a tener un antes y un después y estar preparados y capacitados para la realidad que, después que pase todo esto, como todas las cosas en la vida, pasa y vamos a tener que estar preparados para ese momento. Bien, Manuel, cuando decís septiembre, decís, te piensas, ¿se dan la pelota rodando o la vuelta a los entrenamientos? Porque se habla mucho de la importancia que va a tener la vuelta a los entrenamientos. Los jugadores ya expresaron que por lo menos dos meses de adaptación quieren tener. Totalmente. Nosotros esperamos estar en agosto teniendo algún tipo de actividad en lo que es la práctica, entrenamiento, para ver si en los últimos tres o cuatro meses podamos desarrollar el fútbol santiagueño. Y en ese desarrollar, Juan Manuel te preguntaba el por qué iban a jugar. Yo te pregunto el cómo. ¿Tienen algún bosquejo, algún formato? Hoy no tenemos ninguna certeza sobre eso. No es lo mismo jugar por una plaza, por un torneo nacional, que no hacerlo. No es lo mismo estar autorizado a jugar con público que sin público. Te reitero, serán las autoridades las que nos marquen cuál va a ser el contexto en el que podamos trabajar. Así que después analizaremos los dirigentes de fútbol, que es la mejor decisión. Vuelvo sobre la pregunta anterior. ¿Qué hacemos con aquel que hace 15 años dirige? Dirige Inferiores, dirige Primera, dirige Reserva, dirige Sub-21, lo que vos quieras, lo vamos a cortar la libertad de trabajo, lo vamos a obligar a hacer un curso de tres años. ¿Tres años para capacitarse? Yo espero que entendamos todos, incluidos los entrenadores, que necesitamos estar preparados para estar en determinados lugares. No creo que en nuestro ámbito sea un cambio rotundo de la noche a la mañana. Será el Consejo Directivo el que dispone en qué proceso van realizando esos cambios que hoy están justamente hechos nada más que para torneos nacionales. O sea, si comenzamos un proceso, en algún momento, en dos o tres años, tendremos gente totalmente capacitada, con un título habilitante, al frente de nuestros planteles. No veo por qué no podamos hacerlo. Posición que no comparto, ¿no? Posición que no comparto, porque si la casa madre de los técnicos es un problema nacional, diríamos que nadie sabe quién es quién, que no tienen beneficio, que se viven peleando y lo hacen públicamente, entonces estamos premiando a alguien que ha hecho malas cosas, como la Asociación de Técnicos de Fútbol Argentino. ¿No? Yo te hablo de 15 años, que vienen dirigiendo, decirles, che, se acabó. No, creo que, te reitero, que ese sea el punto de vista que tengamos los dirigentes. Sí, creo que diremos en algún momento, comencemos una etapa que, en dos o tres años, nos puede tener toda gente profesional adelante de lo que los planteles del fútbol santiago. Claro, no lo están diciendo, no dirijas mal, lo están diciendo, capacitate tres años. Claro, yo lo hablaba con Fede, y te pongo un caso específico y claro. Miguel Cortijo, jugó al nivel local, nacional, internacional. ¿Le podrás enseñar algo, Miguel? A lo sumo, y bueno, están los cursos en EVA, que Fede sabe que son 48 horas, o virtual, que te actualizas, y te dice, che, estás actualizado. No, esas son rivales, esos son los exámenes. Claro, pero, sí, 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 pero si vos tienes una trayectoria, es como que el curso te lo permite, pero actualizaste permanentemente. A ver, ¿puedo poner un ejemplo contradictorio a eso? ¿Puedo poner un ejemplo contradictorio a eso? Maradona se le dio el carnet de entrenador en la década de los noventas, dirigió Mandichu de Corrientes y dirigió Racing, y no le fue muy bien como entrenador. Pero, creo que todas las personas necesitan cierta capacidad. Sí, me parece igual que el enfoque no es qué se le puede enseñar. Obviamente, a Miguel Cortijo de Baje no se le puede enseñar nada. Me parece, sí, que incorporen conceptos que tienen que ver con ayornarse a la época que estamos viviendo, que es mucho más tecnológica, con mucho más... Y en el caso de las inferiores, la pedagogía también. Hoy vemos que los entrenamientos son totalmente diferentes. Siempre hablamos de un deporte mucho más físico. Por eso creo que no es enseñarle sobre el deporte en sí. No le van a enseñar a Miguel fundamento del básquet. Sí, Miguel puede incorporar, en este caso, digo Miguel porque se lo nombro Cortijo, incorporar cosas que lo van a nutrir, o lo van a servir, en este caso, si quieres ser entrenador. Me parece que ese es más o menos... Totalmente. Hay una parte elemental en el fútbol que es, por ejemplo, la parte física. Y hoy miramos lo que hacíamos hace 20 años atrás. No tiene nada que ver con el trabajo que se hace hoy en día. Corrían 20 kilómetros antes, hoy en 50 metros trabajan tranquilamente los profes de otra manera, indudablemente ha mejorado en todos los aspectos. No, aparte de Manuel, de lo que decís, lo conectado que tienen que estar los PF con los técnicos, porque hoy un entrenador de fútbol sabe perfectamente cuánto corrió cada jugador por partido. Y es una estadística que lleva, ya no lo lleva el PF, solamente lo lleva el entrenador. Por eso muchas veces cuando alguien dice, ¿por qué lo hace descansar? ¿Por qué no pone el titular? No, el entrenador tiene su razón. Sabe el desgaste que va teniendo su jugador, sabe por qué no tiene que jugar, si tiene copa o libertad en el medio, si tiene... O sea, llevan una estadística completa que tiene que ver con todo eso. Claro, pero eso es una estructura distinta de trabajo. Hoy tienes un cuerpo técnico de 6, 7 personas que están trabajando para que el jugador rinda. Claro, sí. Antes el jugador daba 3 vueltas a la cancha y jugaba al fútbol y te llenaba los ojos. Y por eso decimos que todo cambió. Sí, sí. Claro. Creo que para poder contrarrestar en su momento a ese jugador que te llenaba los ojos, para poder frenarlo, físicamente crecieron los jugadores. Y después esos que te llenaban los ojos tienen que crecer físicamente para poder superar a las defensas. Creo que todo va de la mano. Lo que estoy apuntando es que se está cercenando la posibilidad de trabajar a alguien que ya lo viene haciendo. No, no, no se cercena la posibilidad. Se le da la posibilidad que se perfeccione para seguir trabajando. No se le dice no trabajes más. Se le dice solamente perfeccionate. Aquí hay dos... ¿Vos sabes si el técnico está en condiciones de pagar un curso? Aquí hubo dos clases de cursos de técnicos. Uno que se dictaba en el polio deportivo y otro que se dictaba en la universidad, que era carácter académico. Fíjate las diferencias, ¿no? Y de ahí también vos tienes que decir cuál es mejor, aquel o este. No sé cuál será mejor. Bueno, ahí está el trabajo de todos de tratar de formar una escuela que tenga un lineamiento. Digo yo, ¿no? Y viene en el caso el problema nacional que marcabas vos con los entrenadores. Es un problema nacional, ¿sabes? Bueno, de hecho, hoy las pruebas están a la vista, ¿no? Hoy vemos muchos más entrenadores jóvenes que entrenadores, por ejemplo, como Bianchi, como Ramón Díaz, más allá que Ramón Díaz está trabajando en libertad, han quedado un poco... De hecho, Ramón te preguntaba cómo le había dado de baja a su cuerpo técnico anterior porque es justamente el considerar que habían quedado desactualizados, actualizantes permanentemente porque si no, no vale cosa. Creo que en todos los aspectos de la vida, en cada profesión, necesitamos estar a la altura de las circunstancias. Te reitero, nosotros los dirigentes decimos ya tenemos 25 años en esto, ya nadie nos va a enseñar nada. Y no es así. Cuando caminas a otros ámbitos superiores, te das cuenta que hay que estudiar, capacitarse hasta la altura. Hoy nos reunimos virtualmente a través del Zoom y era algo impensado. Hoy es necesario. Hoy es necesario. Entonces, para mí, no hay que vivirlo con tanto dramatismo, hay que capacitarse y prepararse. No, no, uno se pregunta qué hacemos con aquella mano de obra. Para mí se tiene que preparar. Yo hay técnicos que los veo... ¿Qué me pueden enseñar un tipo que hace hoy día 10 está dirigiendo un equipo y el día 24 está dirigiendo otro equipo y vos lo ves que sufre, se sube el alambrado, se tira? No son cuestiones de acá. Manuel, técnico joven. Técnico joven, claro. Manuel, agradecerte este tiempo. Te hemos quitado mucho tiempo tuyo. Agradecerte, por supuesto, siempre predispuesto para poder hablar de la realidad que vive el fútbol santiagueño. Y bueno, esperemos que todo esto pase y vuelva a rodar el balón en el césped, en el lindo césped, porque las canchas se han revitalizado. Pero en Los Valtos Juárez, ¿está bien? Oh, cómo no. Muchísimas gracias a ustedes. La verdad, no solamente por este espacio que le brindan al fútbol de la Liga Santiago, al fútbol santiagueño, sino sé que están constantemente informando y trabajando para el fútbol santiagueño. Así que muchísimas gracias.